qué evitar decir en cuanto a palabras cómo debemos apoyar con nuestro ejemplo bueno eso para eso está nuestra psicóloga que debo evitar yo decirle cuando la persona no lo está pasando bien primero minimizar o por ejemplo si no es para tanto no podemos minimizar el dolor del otro pues no sabemos lo que está sintiendo y si yo le digo no es para tanto inmediatamente lo bajamos a una categoría y la persona siente que lo que está diciendo al otro no le interesa no me escucha por lo tanto minimizar si alguien me cuenta algo escucho lo otro no ponernos a nosotros como ejemplo a no se me pasó lo mismo pero fue más grave lo mío igual es que salí es como colocarse a uno como ejemplo minimizando el dolor del otro son tonteras ya se te va a pasar no decías jamás eso cuando una persona se acerca a nosotros un familiar quien sea en realidad y nos podemos hacernos los lesos decirle palabras como uno yo estaba en peores depresión si es una tontera no se te ocurre al psicólogo pueden allanar de pastillas no escuchar escuchar y decir en qué te gustaría que yo te ayudara te gustaría que te acompañar al médico pidame una hora es que no sé es que acá es que pero vamos juntos vamos yo te puedo acompañar orientar acompañar pero una persona con un problema le cuesta tomar decisiones no sabe qué hacer se enreda claro se desorienta se desorienta esa es la mejor forma de apoyar claro escuchando escuchando también la persona que está en depresión y no sabe pedir ayuda le puede costar la vida exactamente también ocurre lamentablemente los suicidios es algo que va en aumento en la población chilena entonces y sabiendo que el suicidio se puede prevenir sí se puede prevenir 100% y la familia es fundamental la familia es fundamental en esto por lo tanto yo puedo con una palabra con un gesto una actitud hundir a una persona pero a su vez también puedo ayudarla a salir y a pedir ayuda a lo mejor yo no tengo las palabras como decirle pues lo puedo acompañar al médico le puedo decir sin ninguna palabra bonita ni nada vamos a andar en bicicleta es que no ay ya vamos 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 de aquí o acompáñame pero vamos juntos un ratito llevamos agüita una cosita y salimos y eso ya es tremendamente sanador el distraerse el bicicleta el reírse el mirar el ver luz el ver colores no encerrada en una pieza entonces la familia cumple un rol fundamental en todas las etapas del desarrollo de la persona es fundamental y familia no es que yo vivo sola yo no tengo marido usted es familia la familia pueden ser dos personas la mamá con un hijo pueden ser familia perfectamente entonces y la y el rol fundamental de la familia es sostener al resto muchísimos temas como este muchos más vamos a tratar nosotros vamos a llegar hasta aquí ¿le parece? me parece muy importante muchas gracias Paola y usted y yo nos volvemos a encontrar gracias por acompañarnos